Hola, muy buenas chavales, bienvenidos al canal de Hormiga, bienvenidos un día más a mi pequeño rinconcito de Youtube Y joder, cuanto tiempo sin escuchar mi sexy voz en un gameplay comentado Así que bueno, aquí estamos, Battlefield 4, en el mapa de Metro, jugando con la SRR61 y con la M1911 Y ambas con mira telescópica, como estáis viendo ahora mismo, en el cual me salva Junkie por los pelos, estoy a punto de morir Y por suerte le devuelvo el favor, poquito después, pues ¿por qué estoy utilizando la M11 con la mira telescópica? Básicamente por este comentario que se he puesto ahí abajo y que leí en el canal de Giorgelo Que me hizo gracia y también por este otro comentario que me puso una persona en el montaje de Human Aimbot, en el primero de todos Cuando saco la pistola en un momento determinado que llevaba exactamente lo mismo Pues me puso ese comentario, me hizo gracia y la verdad es que me dieron ganas de probar a ver si podía volver a hacer un gameplay Y que estuviese chulo en el que apareciese un momento este arma con ese nombre que tampoco me gusta pronunciar Y aquí está, ¿no? La verdad es que es un arma bastante difícil de utilizar pero que a la vez es muy gratificante Me resulta muy divertida y la gente cuando ve que les has matado con la M1911 con mira telescópica Se les queda una cara maja maja y eso que no la puedo ver, ojalá pudiese verla El caso, Metro, ese mapa que según el día me gusta tanto o odio tanto Pues este día fue de los días que me gustó, fue una sesión de noche concretamente ayer Día anterior que suba este vídeo En el que fue una noche muy de partida muy mala, partida muy buena Hasta que me harté y me fui a la cama por la partida mala que no me dio para aguantar hasta la siguiente En este momento en concreto, pum, le pego un tiro a un tío que está detrás de una barra de metal Y me quedo diciendo, vamos, no me jodas, puto Battlefield Bueno, después de toda esta hazaña que llevo haciendo desde que aparecí Matando gente con la pistolita, finalmente me mata este coleguita con ese avatar tan majete Y bueno, básicamente he recortado un pelín el vídeo por ahí Porque hubo un momento en el que estuve yendo hacia atrás porque nos estaban cogiendo las banderas Y realmente no hice nada, así que lo vuelvo a poner aquí cuando ya estoy volviendo hacia adelante Y aquí es donde empieza a volverse jodidamente loco el gameplay Creo que ya lo habré puesto en el título 47 a 3 es el resultado final Pero no quiero desvelar cosas antes de tiempo Ya que de momento creo que no llevo mucho más de 12 bajas en este preciso momento Sí, porque muero primero con 10, 2 en esta vida Y ahora yo pensaba que iba a morir, pero aparece Yonki por ahí Siendo el héroe de la patrulla por segunda vez en la partida Me reaviva Y tenemos aquí un momento complicado ahora Hay que intentar infiltrarse en las líneas enemigas Pero también hay que pensar que desde allí, desde el fondo En la zona en la que no puedo entrar Hay reapareciendo constantemente soldados En este momento en concreto Me aparece gente por detrás Me empiezan a disparar Yo estoy rodeado por delante, por detrás El único sitio donde no hay gente es a mi izquierda Y es donde intento venir, ¿no? Corriendo como puedo, tirando granadas Se me lajea la Playstation Me cargo a ese de un quick Y yo digo, mira, a mí no me vais a matar porque no me da la gana Pienso cogeros este sitio Me encuentro a este tío de aquí que se escapa del primer cuchillazo Pero no del segundo Y básicamente ahora tuve un momento curioso Ese primer tiro lo fallo Pero el segundo, perdona Y este de aquí, que está muerto ya Encima le tiro la granada, le doy a la pared Me vengo para acá para intentar coger algo De cambiar la posición Y me encuentro con que hay una fiesta de salchichas Y digo, bueno, pues nada Pues me quedo aquí Me voy a liar a tiros con los que vengan de por allá La verdad es que no fue una mala decisión En vista del resultado Al principio Con tanto XM25 Y tanta explosión Y tanto tiro Y tanta contención Me costó Pero ya viendo que el tema iba a ser así Digo, mira, pues a ti te pego un tiro a través de mi compañero Otra tía, a ti a través del árbol A ti te doy porque sí Y a ti también Y me pongo con 941 puntos Se me escapa ese sniper Por un ancho de un pelo Y digo, bueno Voy a recargar Es una pena que se corte la racha de puntos ahí Tú no te escapas, amigo mío Toma tirito rico para la mocha Pero sin embargo La cosa no acaba ahí Ese de ahí También está escondido por la hojita del árbol Y digo, mira, vamos a ver, tío Vosotros Estáis ahí Yo estoy aquí No puedo hacer otra cosa que esto Me da igual lo que estéis pensando Y en qué miembros de mi familia Y en qué miembros de mi familia estáis pensando Yo voy a seguir aquí Matándoos poquito a poco Y si no os gusta Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer La verdad es que Llegado a este punto Uno se plantea, ¿no? Dice Qué asco estoy dando ahora mismo Pero a la vez te lo estás pasando tan sumamente bien Matando soldaditos allí a lo lejos Que no, no No piensas en otra cosa que sea salir de aquí Por desgracia Va a llegar un momento en el que me distraigo haciendo cosas De hecho, en todo momento Mientras estoy aquí subido matando a gente Estoy muy distraído Sin darme cuenta de todas las cosas que están pasando a mi alrededor Que son bastantes Yo solo estoy ocupado pegando tiros para adelante Esa es mi única preocupación Y por eso ocurre lo que va a ocurrir ahora Cuando llevo esta racha tan bonita de tiros sin fallar Aparece un señor por la espalda Y con un resultado 31 a 1 2 31 a 2 Cuando no me reviva nadie Que como veis no me va a revivir nadie Porque ese colega está haciendo una auténtica masacre Pues bueno Reaparezco Volvemos a salir Y nada más salir me encuentro por allí Con un par de camperillos Dos bajas fáciles Y vamos a intentar seguir con lo de ahí por el fondo Porque por ahí hay gente que realmente está muy fácil Este se escapa Justo se levanta Ya le tenía el tiro en la cabeza prácticamente hecho Y va a haber un momento En el que se van a complicar las cosas A ver Ahí hay un Franco No le consigo dar en la cabeza Disparo por si se vuelve a asomar Pero mirad lo que hay ahí Hay uno ya apuntándome Con todas las de darme Me está disparando alguien con alguna arma automática Así que me tengo que quitar de en medio Vámonos por aquí Por si acaso voy a plantar esta inserción aquí Para mantener la posición Y vamos a ver qué es lo que ocurre Porque aquí sigue habiendo muchos camperos Con Franco tirador Y a mí eso es lo que más me gusta Toma tirito rico para mocha A ver tú de ahí Está tirito Fallo Fallo A ver tú te has muerto A ver a ver Porque esa parte de ahí Ya os digo es complicado Un compañero por ahí Que parece que no le importa morir Por la cuenta atrás A ver ese de ahí Tirito en la cabeza Rico rico Para ti fallo A ver Eh eh Fiesta de salchichas Colateral Colateral Muy rico Tirito en la cabeza para ti 545 puntos Y por desgracia tengo que recargar Me cago en la leche Ojalá este Franco tirador tuviese 12 balas O 10 Me conformaría Está Junkie detrás pegando tiros conmigo Y no se me ocurre otra cosa Que salirme aquí Algo bastante poco inteligente La verdad Cuando está todo el mundo Disparando para acá Y soy como una especie de faro que brilla Diciendo Estoy aquí chicos Disparadme joder No tengo ganas de vivir Pero bueno Lo cierto es que Que no se Fue una mala decisión Pero tampoco me arrepiento Que más da Tengo la inserción puesta ahí atrás Me ha matado ese colega de ahí Y me pienso vengar ahora mismito Según salga Así que No problem Vamos a ver Inserción Salgamos Voy a venir por aquí Y vamos a ver si puedo encontrar alguna cosa Porque me gustaría conseguir Alguna otra rachita de puntos Bonita Antes de que acabe la partida Ya prácticamente no le quedan nada 24 tickets tienen los enemigos Y a ver Veo uno por ahí Fallo el primer tiro Eso no me gusta nunca Vale Venga Tiro para ti Tirito para ti Tirito para ti Cuidao con ese Ahí, ahí, ahí Dale la cabeza Hombre Dale la cabeza para acabar Y toma 779 puntos para acabar Me doy por satisfecho Y la verdad es que creo que es una partida Bastante chula Espero chicos que os haya gustado Y bueno No os olvidéis que un like siempre ayuda ahí muchísimo al canal Igual que los fab Y si queréis más vídeos como este Y no estéis suscritos al canal Pues bueno No sé qué cojones estáis esperando Hasta la próxima No sé qué cojones estáis esperando Simplemente Y si queréis más vídeos No sé qué cojones estáis esperando No sé qué cojones estáis esperando Gracias.